Música Tras intervención, administración del terminal retira más de 12 vehículos que ocupaban carriles informalmente. Desde tempranas horas de la mañana, personal del campo de administración del terminal terrestre de la Municipalidad Provincial de Pasco, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, desarrolló la intervención a los transportistas que vienen usando carriles dentro del terminal. Efectivamente en hora de la mañana hemos tenido un poco de acercamiento con los transportistas de los taxis, en razón a que los amigos habíamos encontrado dentro del terminal alrededor de 12 unidades vehiculares, correspondiente a las empresas de transportes de taxis. Más o menos estos han sido que no tienen registrados ingresos. No, sí, ellos justamente están haciendo toda la documentación necesaria para que tengan un carril dentro del terminal terrestre. Sin embargo, no están cumpliendo con el compromiso que hemos tenido. Ya en días anteriores nos hemos reunido con los representantes de cada empresa de transportes de taxis dispersos y a partir de ellos se les había pedido unos requerimientos básicos necesariamente. Sin embargo, el día de hoy fue una sorpresa encontrar alrededor de 12 unidades móviles que estaban dentro del terminal terrestre, obstaculizando la normal circulación de los vehículos de circulación nacional, provincial e interdistrital. Entonces, un poco eso nos ha causado a nosotros la molestia. También los representantes de los transportistas se han acercado a la oficina y a partir de ello hemos salido a hacer el operativo necesario y prácticamente en toda esta semana los taxis dispersos no van a ingresar al terminal terrestre. ¿Estos taxistas serían pertenecientes a alguna empresa? Sí, son la empresa Taxi Amigos, está Taxi Ray, está Fonotaxi, Radiotaxi. Ellos se han comprometido en entregar la información necesaria para ya entregarles un carril correspondiente para este tipo de servicio y a partir de ello es que hemos hecho todo el trabajo para desocuparlos y no darles la autorización hasta cuando regularicen toda la documentación necesaria. ¡Gracias!